Si nosotros hablamos de una contracción en algún país de aquí, de América Latina, de 0,4% en un semestre, parece que estamos de parabienes. Ahora, esto sucede en un país con una economía poderosa, muy avanzada, como Alemania, y parece casi que una tragedia. Los jóvenes alemanes se enfrentan a un mercado laboral cada vez más ajustado, alta inflación y precios de la energía en alza, que le complica un poco la situación en el cuarto trimestre de 2022, según datos publicados recientemente. La Oficina Federal de Estadística de Alemania, de Statis, informó que la economía del país se contrajo un 0,4% por el cuarto trimestre de 2022, en comparación de los tres meses anteriores, peor que la estimación de enero, de una caída intertrimestral del 0,2%. En 2022, los precios de la energía de Alemania aumentaron un 34,7% y los precios de los alimentos un 13,4%, según los datos publicados por The Statis. La Oficina Federal de Estadística de Alemania